No dejes de grabar eso, estoy harta de que siempre me eches en cara a los regalos que me das ¿Sabes lo que me hace sentir eso? ¿Sabes lo mal que me hace sentir que todo el tiempo me eches en cara a lo que gastas en mi? No me importa lo que te hagas sentir, Yadira, ya por más dinero... ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees? ¿Más bien quién eres tú? ¡Soy su novia! ¡Estamos de aniversario y cumplimos tres meses! Bueno, pues mucho gusto, soy su esposa, tengo cinco años de casada con él Bienvenida al club, hermana ¿Tu esposa? ¿Qué estás haciendo aquí, María? Más bien, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Que no tenías una cena de negocios? Pues ya viste lo que estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Por qué preguntas? Aparte eres un descarado, de verdad, ¿no te importa nuestra relación, Isaías? ¿No te importan nuestros años de casado si vienes aquí con esta? A ver, ¿y cuándo te he importado? Dime Más bien, ¿cuándo te he importado a ti? Yo siempre estoy para ti, siempre estoy en la casa, siempre tengo comida de lo que tú quieras Y vienes y me pagas de esta forma Y siempre estuviste consciente que si me casé contigo fue porque a nuestras familias les convenía Siempre lo supiste, María, por favor, no te hagas la tonta Bueno, pues mínimo yo se terminé enamorándome Ahora explícame quién es esta pelada ¡Soy su novia! ¿Qué no entiendes? ¿Y Isaías me dijo que estaba divorciado? ¿Qué es esto y estarías? ¿Cómo que estás capaz? ¿No te das cuenta, Yadira? ¿No te das cuenta, verdad? Me encabeaste Nunca te maricé Simplemente tu papel es otro Quería divertirme un rato Tener a una mujer de una manera fácil ¿Entonces para qué me dijiste que fuera tu novia? ¿Para qué me pediste eso? Porque batallé mucho contigo Hacías mucho del rogar, por favor Hasta que seamos novios Si solamente lo que querías era mi dinero, no te hagas cuenta ¡Felicidades! Han sido seleccionados por la vendarse a una casa ¿Quieren participar? ¡No! ¿Qué es todo esto, por favor? ¡Deja de estar grabando! ¡Déjame, señorita! ¡Siga grabando! Porque aquí este hombre es muy bueno para hacer shows, por lo visto A ver, dígame cuál es su talento ¡Ninguno! ¡Dejate grabar! Su talento es ser infiel Si no, pregúntele a ella y a mí Así es, es verdad Este hombre de aquí nos engañó a ella y a mí Ella es su esposa Y yo soy su novia Al parecer, no tuvo suficiente con una sola mujer Lo peor del caso, señorita, es que ninguna de las dos nos tiene contentas ¡Ninguna de las dos fue suficiente! Contigo tengo años tratando de encontrar a la mujer que siempre soñé y no lo he hecho ¿Y contigo? Por favor, yo solamente buscaba una mujer fácil para tener en la cama En cambio te tenía a ti Una corriente de primera No puede ser posible O sea que solamente usas a las mujeres como juguete ¡Qué poco hombre eres! Usa a las mujeres como juguete, ¿no escucharon? No uso a las mujeres como juguete ¡Ay, qué raro! Para eso son Para tener un momento en la cama y ya, ¿no? Para disfrutar ¡No puedo creer que hayas dicho eso! ¡No seas gracia! ¿Cómo te atreves a decir eso? Nosotras las mujeres somos muchísimo más valiosos que eso que acabas de decir No me voy a prestar para esta choncita ¿Qué? ¿Fue tu plan? No fue tuyo Lo de las dos ¿Se conocen? ¡No! Simplemente el karma llega cuando debe llegar Así que por favor Si ya no tienes nada más que decir, ¡lárgate! ¡Al diablo con ustedes! ¡Quítense! ¡Grábalo, grábalo! Vamos a seguir por allá Lo siento, yo no sabía que estaba tratado Él a mí me dijo que era divorciado Por eso, por eso tuve una relación con él de tres meses No te preocupes No te preocupes ¿Cuál es tu nombre? Soy Aguira No hay disculpas por lo que te hice pasar, de verdad No deberíamos de estar para esto Al contrario, si supimos que él nos estaba haciendo esto Bueno Perdón Creo que de alguna u otra manera Estamos unidas en un mismo camino, ¿no? Esto tenía que pasar Algún día nos íbamos a conocer Si no era aquí, era en otra parte De verdad, discúlpame Y lo que sé que necesites, voy a estar para ti, ¿sí? Yo también Lo siento Amor Te he reunido muy lejos Gracias 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 por ver el video.